¡Es el más impresionante buffet que hayas visto! ¡King Buffet! ¡Es enorme! ¡Está fabuloso! ¡Te encantará su fantástica selección y variedad! ¡Comida china! ¡Pistec! ¡Mariscos! ¡Y fresco sushi! ¡Desfruta del Buffet Mongoy a la parrilla! ¡Preparado por sus experimentados chefs! ¡Tal como a ti te gusta! ¡Descuentos para personal militar! ¡Y personas de la tercera edad! ¡Ven a King Buffet! ¡San Salt Lake! ¡Taylor Steele y Orem!